Yo, que tu lo sabes, Naxxomen, el asteroide musical, junto con Buloba, Chile, Puerto Rico, estafa para el mundo entero, Clifford Studios, con Crady en las perillas, Naxxomen Music, que tu lo sabes, love. Si es amor lo que tu sientes, corazón lo que tu tienes, si es verdad toda la gente, se ríe cuando me ve, si llores por amor, si sufres por dolor, si te pido que vuelvas, te lo digas por favor. Regresa, te extraño y yo no puedo vivir sin ti, necesito verte y hacerte feliz, oh creo que voy a morir. Regresa, te extraño y yo no puedo vivir sin ti, necesito verte y hacerte feliz, oh creo que voy a morir. Miña, todas tus palabras, mi corazón ya no descansa, no puedo vivir, no puedo comer, desde que tu no estas, mira me estas sufriendo, ya tu es lamento, te amo tanto mi amor, en este momento estoy muriendo. Miña por favor regresa, tu perdiendo la cabeza, la fortaleza se pierde con la tristeza, donde quedo tu nobleza, yo sigo buscando la pieza, a ver si en estos días, como el rompecabezas, pero la busco, la busco y nunca la encuentro, yo no te miento pero entiendo porque yo no soy perfecto, tú tampoco lo eres, tú tuviste tu defecto, y a tu padre lo detecto, porque por eso fue en esto. Regresa, te extraño y yo no puedo vivir sin ti, necesito verte y hacerte feliz, oh creo que voy a morir. Regresa, te extraño y yo no puedo vivir sin ti, necesito verte y hacerte feliz, oh creo que voy a morir. Me abrisa la brisa y mi piel se paraliza, se eriza cuando a ti huele la brisa, mi corazón se desliza, si el tuyo y le pregunta que por qué me pisa, ya al instante se friza, oye mami vuelve a mí, yo te lo tengo que decir, en esta situación a cualquiera se le van las ganas de vivir, porque el dolor y el amor tuvo que existir, yo no entiendo por qué pero no puedo resistir. Tú más que nadie sabes que llamo y que todavía te extraño, yo no quiero hacerte daño, eres la princesa de mis sueños y cuando lloras soy tu paño, muy pronto, vamos a sufrir estos años. Eres la nena de mi vida, mi corazón sin ti, nunca encontré la salida, aquel día de tu partida, tu grido me falló y no le importó mi herida. Te alba de mis lágrimas, sin mi amor sirve tanto llorar, te pido a mi princesa, dame solo una oportunidad. Si quieres que soy otro amor, el único que siempre te amo, no me estaba dando errores, y yo siento que te perdonó. Regresa, mi familia, yo no puedo vivir sin ti, necesito verte y hacerte feliz, creo que voy a morir. Regresa, mi familia, yo no puedo vivir sin ti, necesito verte y hacerte feliz, creo que voy a morir. Wey, el amor latino es grande, oye mi amor, si estás en Chile regresa, yo te espero aquí en Puerto Rico. Secret Studio, Monster Company, Bulova y el refuerzo de la company, Nacho Men, el asteroide musical, seguimos buscándote.